Hola a todos, bienvenidos una vez más a una nueva jornada de lecturas de las mil y una noches en lecturas para todos. Para quienes no lo saben o no lo recuerden, mi nombre es Diego Fernando Marín y soy su lector, su guía, más bien, en esta lectura de las mil y una noches. Esta semana estaremos leyendo desde la sextuagésima quinta a la sextuagésima novena noche. Y empezamos así, antes, para quienes no lo recuerdan, estamos leyendo la historia del rey Omar Alemán y sus dos hijos, Serkán y Daumacán, y yo incluyo a Nostazú Samán, Nostazú Amán. Y para quienes no estuvieron la semana pasada, más bien, Nostazú ha sido enviada finalmente donde su padre, donde el rey Omar, pero no se le quiere decir nada de que ella se ha casado y va a tener una hija de su hermano. Vamos a ver en qué para eso, por ahora se le ha casado con el chambelán de Serkán y, pues, Nostazú y Daumacán se habían perdido yendo a peregrinar a la meca y se habían olvidado, se habían separado de casa. Y en este momento, sin saberlo Nostazú, Daumacán está en la misma caravana y durante las últimas cuatro noches se ha dedicado a entonar versos de muy variadas y diversas talantes. Y, bueno, Nostazú ya le echó como cuidado, pero es como lenta también, eso no lo podemos negar, y no ha caído en cuenta que el cantor o la persona que está con estos versos es precisamente su hermano Dormacán. Y, bueno, así llegamos a la sexto aquésima quinta noche. Ella, Chézá de Dí. He llegado a saber, oh rey afortunado, que Nostazú, la esposa del chambelán, encargó al eunujo, ve a rogarle que cante algunos versos sobre la amargura de la separación, y el eunujo fue a dirigirle el ruego que le había ordenado su ama. Entonces, Dormacán, sentado en los lejos de la tienda, apoyó la mequilla en la mano y, mientras la luna iluminaba a la gente dormida, su voz se elevó entre el silencio. En mis versos de rimas melodiosas, he cantado suficientemente la amargura de la ausencia y el triunfo de aquella cruel con cuyo alejamiento he sufrido tanto. Ahora, he engarzado en un hilo de oro mis versos, admirablemente labrados, y quiero solamente cantar las cosas de alegría y de expansión del alma. Los jardines perfumados de rosas, las gacelas de ojos negros, las cabelleras de las gacelas. La cruel fue el jardín de mis delicias, sus mequillas las rosas del jardín, sus pechos las peras y las granadas, y su carne, la miel y el rocío. Pero en adelante quiero pasar tranquilamente la vida con tiernas virgenes, flexibles como las ramas nuevas, y entre verdades intactas como perlas que no se han perforado. Al son de los laudes melodiosos, bebiendo la copa en las manos del escaseador, en las praderas de rosas y narcisos. Y aspiraré todos los perfumes de la carne y sorberé la delicada saliva de los labios, prefiriendo los gruesos y de rojo oscuro. Y mis miradas reposarán en sus miradas, y nos sentaremos cerca del agua cantora de mis jardines. Cuando Don Macán acabó de cantar este poema, nos tatú, que lo había oído extasiada, no pudo contenerse más, y levantando la cortina, sacó la cabeza y miró al cantor a la claridad de la luna, y exhaló un gran grito al reconocer a su hermano, y corrió hacia él con los brazos tendidos, gritando, ¡Oh hermano mío! ¡Oh Dol Macán! Y Dol Macán miró a la joven y reconoció enseguida a su hermano Nosatú, y se echaron uno en brazos de otro, se besaron, y después, cayeron desmayados los dos. ¡Oleí, casi que no se da este encuentro! El eunuco al ver esto, llegó al límite del asombro, quedándose completamente estupefacto, pero se apresuró a coger una colcha y la echó respetuosamente encima de los dos, para resguardarlos de miradas indiscretas, y aguardó a que volvieran de su desmayo. Pronto, volvió en sí Nosatú, y después Dol Macán. Y Nosatú en aquel momento olvidó todas sus penas pasadas, y en el límite de la felicidad, recitó estas escrofas. Habías jurado, destino, que mis penas no acabarían nunca, y he aquí que te he obligado a violar tu juramento, porque ahora mi dicha es completa, pues el amigo está a mi lado, y tú, destino, serás el esclavo que nos servirás, levantando los faldones de tu ropón. Al oír esto, Dol Macán, estrechó a su hermana contra su corazón, y entre lágrimas de alegría que humedecían sus párpados, recitó estas escrofas. La dicha ha penetrado en mí tan intensamente que el llanto brota de mis ojos. Ojos míos, os habéis acostumbrado a las lágrimas. Ayer llorabais de pena, y hoy, de felicidad. Entonces Nosatú invitó a su hermano a entrar en la tienda y le dijo, oh hermano mío, cuéntame todo lo que te ha ocurrido para que a mi vez se refiera a mi historia. Pero Dol Macán dijo, cuéntame primero tu historia. Entonces Nosatú refirió a su hermano todo cuanto le había sucedido, sin omitir ningún detalle, y no es útil repetirlo. Después añadió, en cuanto a mi esposa el chambelán, lo conocerás dentro de un momento, y te tratarás muy bien porque es muy buen hombre. Pero ahora, apresúrate a contarme todo lo que te ha sucedido desde que te dejé enfermo en el can de la Ciudad Santa. Y Dol Macán se apresuró a contarle su historia y terminó de este modo. Y no me cansaré de decirte lo bueno que ha sido para mí ese buen hombre, el encargado de Camán, pues se ha gastado conmigo todo el dinero que tenía ahorrado, me ha servido noche y día, y se ha portado como un padre, un hermano o un amigo muy adicto. Y ha llevado su desinterés hasta privarse de su alimento para dármelo, y me ha cedido su borrico para que yo lo montase mientras que él lo guiaba y me sostenía. Y realmente si vivo, a él se lo debo. Entonces Noscatú dijo, si a la quiere, sabremos recompensar sus buenos servicios todo cuanto podamos. Enseguida llamó a Leunuco que acudió al momento y besó la mano de Dol Macán y se quedó en pie delante de él. Y Noscatú le dijo, ya que has sido el primero en anunciarme la buena nueva, te vas a quedar con la bolsa de mil dinares. Ve ahora a avisar a tu amo. Entonces Leunuco, muy contento con todo aquello, se apresuró a llamar a su amo que no tardó en presentarse en la tienda de su esposa, y llegó al límite de la sorpresa, viendo allí a un joven desconocido y a mayor abundamiento a medianoche. Pero Noscatú se apresuró a contarle su historia desde el principio hasta el fin y añadió, así es, oh Chambelán, mi esposo, que en vez de casarte con una esclava como creías, te has casado con la propia hija del rey Pomar Aldemán, Noscatú Samán. Y he aquí a mi hermano Dolmacán. Cuando el gran Chambelán oyó esa historia extraordinaria, cuya veracidad no puso en duda un momento, llegó al límite de la satisfacción al verse convertido en el propio yerno del rey Pomar Aldemán, y dijo para sí, con esto me nombrarán lo menos gobernador de una provincia de entre las provincias. Después se acercó respetuosamente a Dolmacán y le colmó de enhorabuenas y felicitaciones por la terminación de todos sus males y por haber encontrado a su hermana, y quiso que levantaran una tienda para el nuevo huésped, pero Noscatú le dijo, es inútil, puesto que estamos a tan poca distancia de nuestro país, y además como hace tanto tiempo que mi hermano y yo nos hemos visto, no nos hemos visto, queremos vivir en la misma tienda, viéndonos a todas horas. Y el chambelán respondió, que se haga según tu deseo. Después salió para dejarlos en libertad y les envió candelabros, jarabes, frutas y toda clase de dulces con que había cargado dos muros y un camello antes de salir de Damasco para repartirlos entre los personajes de Bagdad, y mandó a Dolmacán tres trajes de los más untuosos y que le preparasen un magnífico tromedario encaizado con gualdrapas multicolores, y se puso a pasear de arriba abajo y por delante de su tienda, dilatado su pecho por la alegría, pensando en el honor que le había concedido Alá y cuánta era su importancia presente y su grandeza futura. Y llegada la mañana se presuró a ir a la tienda de su mujer a saludar a su cuñado y Noscatú le dijo, oh esposo mío, no olvides al encargado del jamán, ordénale un ujo que le prepare una buena cabalgadura y que cuide de servirle el almuerzo y la comida, y sobre todo que no sea parte de nosotros. Y el chambelán así se lo hizo saber al eunuco que contestó, escucho y obedezco. Enseguida el eunuco acompañándose de otros servidores del chambelán corrió en busca del encargado y al fin lo halló en lo último de la caravana, temblando de miedo y ensillando un gorrico para huir. Así es que apenas vio al eunuco y a los esclavos que corrían hacia él, se sintió morir, se puso muy pálido, y sus rodillas chocaban de una contra otra, y todos los músculos se estremecieron de terror, y supuso que Dolmacán lo había acusado para disculparse, porque el eunuco le gritó, ¡Oh, grandísimo embustero! En ese momento de su narración, Xerezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y yo, discretamente, los invito a que nos acompañen en la próxima jornada. Muchas gracias.